Hola, un fuerte abrazo, muchos saludos Keith Brown, te deseo todo el éxito del mundo en tu programa. Recordándoles que pueden encontrarme en las redes en Instagram, MyD29, en Facebook, MyD. Así que escuchen mi música, MyD, la que te gusta a ti. Atención todo el área de New Jersey, sábado 14 de septiembre. Me están viendo bien, sábado 14 de septiembre, Boncocchi, Ñongo y Daos, junto al Chacal. Vamos a ir allá para que la pasen requete bien, sábado 14 de septiembre. ¿En dónde? En The Boulevard, de la mano de Yersin Promotion. Yersin Promotion, ellos tienen un entretenimiento a otro nivel. Son los que están llevando a los mejores a New Jersey. Esta vez, Boncocchi, Ñongo y el Chacal, en el The Boulevard, sábado 14 de septiembre. Vas a reír y vas a bailar. Yo soy Boncocchi, Ñongo y apruebo ese mensaje. Atacándonos, Yersin. Me dejaste, me bajaste con traición. Ah, 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 es sufrido. No sé qué tiene que estar, ratatá. Ay, corona. Forma tu desorden. Corona. Tú eres hija y a dónde? Corona. Mami, tú la tienes, Corona. Corona. Ay, corona. Forma tu desorden. Corona. Tú eres hija y a dónde? Corona. Mami, tú la tienes, Corona. Corona. Hoy sí, que hola, que vuelta. Bueno, mira, feliz martes. Keith Brown, el elegante de la derecha, te desea un feliz martes. Como tú me pusiste, el catedrático. Bueno, ya te digo, estoy muy contento por tenerte una vez más frente a mí, mirando este videíto que te hago con mucho cariño. Tú lo sabes, tremendo esfuerzo que hago, pero siempre presente y nunca te fallo. Para que tengas algo para debatir en el día de hoy y me comentes y lo compartas, porque es importante que lo compartas. Comparte el videíto, porque estos videíto son sabrosos, elegantes, para ti que te gusta la música humana, los debates y toda la sabrosura que viene consigo con esta mecánica. Bueno, mira, quiero hacerte la invitación de siempre en estos días, que es allí, en New Jersey, en Elizabeth, en el Club Cubano. Va a estar el Real, haciendo gala de sus dotes artísticos en el mundo urbano, como nuevo talento que es. Así que simplemente te invito allí, a New Jersey, en Elizabeth, en el Club Cubano, que va a estar el Real, matando la liga, viernes 28. Este viernes, allí en Elizabeth. Van a ver invitados especiales y 20 mil mecánicas sabrosas, que van a dar al traste con un buen show. Así que simplemente te quiero ver allí, con el Real, matando la liga, de forma sabrosa y elegante. El Real, 28, viernes 28, allí en el Club Cubano. Quiero verte. Vamos allá. Hoy es el 25 de junio y yo me he dado la tarea, después de una sugerencia de un suscriptor, que no me recuerda ahora. O sea, yo creo que se llama Roberto. Obvídense de eso. No sé si es Roberto Díaz o bueno, ¿qué? Me lo voy a ver así y nunca se me olvida. Que tú sabes que me hace preguntas y eso y me quiere siempre ver activo con las cosas viejas, con las cosas atrás, con las cosas retro. Y bueno, pues parándonos con las cosas retro. Vamos a hacer efemérides cada vez que se pueda. Hoy se puede. Vamos a hacer efemérides. ¿Ustedes saben quién nació hoy, mi gente? ¿Qué, mi gente? ¿Ustedes saben quién nació hoy? Hoy nació George Michael. A lo mejor te digo el nombre y te dirás, ¿de qué está hablando Kid? Bueno, te estás hablando algo como dice así, mira, oí esta melodía. Ahora sí te acordaste, ¿eh? O esta que dice así. You wake me up before you go, go. You wake me up before you go, go. Ah, o esta canción de Grimba, que es la más famosa que existe, que la han cantado 500 millones de gente. La han hecho como 300, 400 versiones, qué sé yo. ¿Eh? En todo el mundo, un pide cantante, durísimo. Era que, tampoco me la sé, era... Bueno, ya olviden de eso. Grimba, búsquenla. El tema de Grimba es demasiado duro. Creo que es el tema de Grimba más lindo que se ha hecho. Porque tiene un toque como que de melancólico, de certeza. Tú sabes que estos tipos de cantantes ingleses, la otra que nació en Inglaterra. Opa, opa, opa. John Michael nació en Inglaterra y pasó la gran mayoría de su infancia en Inglaterra. Y allí ya estando ya, pero en el pre, el pre, yo, ni de cuando es el pre, o sea, que tiene 18 años y está en la escuela. Eso es el pre. En el Cuba era el pre del campo, pero en Inglaterra imagino que era el pre en la ciudad. El pre, el pre. El, el se une con un amigo llamado Andrew Rich, Rich Clay. Yo pienso eso. Bueno, con Andrew. Se une con Andrew y forman el grupo One. Primero se llamaba The Excretive, pero bueno, después llega ya el grupo One. El grupo One, que es formado por John Michael y Andrew, simplemente llega, llega a una popularidad extrema con el segundo sencillo que sacan. El primer sencillo que sacan, estuvo bueno, pero sí, se llamaba One Rap. Sí, One Rap. Pero ya el segundo, que se llamaba Faith, 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 Faith. Si se pone feo para la foto y vende 8 millones, nos vamos a hablar de tú, nos vamos a emarañando en esa cosa. Esa gente vendieron, ese duro vendió 20 millones de discos en todo el mundo. Esa gente se pusieron feo para la foto. Eran dos chamanguitos. Creo que una de las bombas más duras de los últimos tiempos, porque vendieron 20 millones de discos, dos inglesitos, mi gente. Yo creo que yo uno, a los reggaetoneros, y no hacemos dos millones de discos. O sea, hay que hacer música un poquito más global. Pero bueno, vamos allá. Esa gente, vengan, vengan, en aquel tiempo se llamaba esto ahora. Vendieron 20 millones de discos, pero bueno, por cosas de la vida, tú sabes que cuando llega el dinero a los grupos, las cosas se rompen. No creo que haya sido por dinero, pero sí empezaron a distanciarse, estos muchachos, Andrew y Michael, empezaron a distanciarse hasta que se separaron, se separaron, se separaron, ya. Y entonces, cuando se separan, ya Michael obviamente sigue sus redes solitarios de forma exitosa y criminal. Pero cuando el modelo era tan loco, saca un tema, en el primer sencillo que le abre como solito, imagínate tú, que se llama I want you sex. Señores, Michael Suárez, hermano. Bueno, ese es I want you sex, y obviamente los ingleses que son tan, que toman dedos, no toman café, y son tan respingados, no sé qué más, le censuraron el video de la canción. Obviamente, censurado, obviamente, censurado, pero censurado. Y entonces, bueno, como era la canción, se convierte en un hit, porque llega al top 3 de la lista allá en el Reino Unido. Estamos hablando de un muchacho, pero que se puso a folar, y se puso a folar, tipo, estaba mandado. Y en el país que era. Y entonces saca ya después el sencillo Fade. Ahí es donde saca Fade. El sencillo ya Fade. Que es así, vende 8 millones en Estados Unidos, y 16 millones de copias en el mundo. Ya estamos hablando ya de que John Michael se puso feo para la foto, él solito. Y ahí empieza a sacar el hit, imagínate. Entonces, entre esos hits que saca, saca un hit con la gran Aretha Franklin. Tan duro que se gana un Grammy americano. Así que imagínate de qué estamos hablando. Y, bueno, ya ahí sabemos ya todo lo demás que es historia. Vino los temas son lindos, el de Stasofon. Pero, 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 y todas esas composiciones que le dieron la vuelta al mundo una y otra vez. Y hasta que ya, un tiempo, él empieza a bajar. Él empieza a bajar, pero antes de bajar, él simplemente recoge muchos éxitos, éxitos y victorias. Acompañado también de muchos escándalos, como el escándalo que tuvo allá en Beverly Hills, en un baño, que lo cogieron, imagínate, en condiciones inapropiadas sexualmente, hablando con un joven. O sea, que eso explotó la cosa y tuvo que salir de cruce, mi gente. El tipo estaba capiñado, no quería que la mamá lo supiera y tuvo que salir de cruce. Se tuvo que declarar gay. Y creo que ya a partir de ahí, eso fue el año, creo que 98, por ahí, creo, no me lo recuerdo bien. 98. Ya a partir de ahí empieza a desgrinar, problema con drogas, cosas, le suspenden la licencia. O sea, ya después, después que sale el cruce, después que sale del cruce, empieza a bajar. Hasta que en el 2004 se retira. Pero el mismo año que se retira, lo proclaman como el artista que más sonó en la radio desde el 84 hasta el 2004. Toda la Inglaterra. Así que, como quiera que se retira, como quiera que sea, con la gloria sabrosa. Y en el 2004, pero tú sabes que cantar no se retira, pero no puedes dejar de cantar. Entonces, gente, en el 2006 se va con una gira por toda Europa, que no fue el soldado completo, por donde quiera, soldado fula, soldado criminal. El soldado que se vendía las entradas en dos horas vendió un estadio normal. O sea que estamos hablando de uno de los artistas orientales más duros de la historia, porque te quiero decir que ha vendido hasta el momento más de 100 millones de discos. Digo este momento porque a pesar de haber fallecido el día 25 de diciembre, que es una fecha bastante rara, ¿no? Porque realmente uno de los temas más famosos fue un tema de Christmas. Y muere también un día de Christmas. Qué cosa más grande, ¿eh? Vean que tiene una incidencia. Sí, muere tranquilo en su casa, ya en una casita tranquila, ahí va, sabroso. Él se murió sabroso, no se murió con tanto lío y tanta cosa. Pero pasó sus cositas, sufrimiento y 20 cosas. Una despareja de él se murió de sida, o sea, pasó también el susto de ese candela. Pero bueno, increíblemente se muere un 25 de diciembre, que tiene que ver con la canción de que uno de los temas más famosos de él se muere un 25 de diciembre. Increíblemente. Y a lo menos no se sabe. Ese murió, pero bueno, sabemos que tuvo muy bien intentos de suicidio y demás. Pero bueno, estamos hablando de una de las glorias de la música mundial, porque simplemente estamos hablando de un tipo que vendió más de 100 billones de disco, o sea, y seguirá vendiendo más. Porque cada vez que se compra un día como hoy, él venderá más. Porque, o sea, como que se vuelve la cosa a la noticia y la gente, por lo tanto, ya compra el disco otra vez. O sea, que en estos días se montan en un milloncito más. Y entonces, aquí está aquí la historia de John Markle. Espero que te haya gustado, porque simplemente estoy activo contigo para que tú sepas que son las efemérides que vamos a estar haciendo dos o tres por semana. Ahora, ustedes me disculpan, tú me disculpas, pero tengo que cambiar de palo para rumba. Voy a cambiar de palo para rumba, pero para que no sea tan de palo para rumba, porque iba a bajar demasiado. Y hoy, ya me disculpa como repartero. Vamos a bajar a tu repartero antes de ir a este repartero. Óyeme, ustedes vieron lo que fue capaz de hacer Ángel Sánchez, jefe de Miami Vice. creo que fue el sí. El tipo unió a gente de zona, el viejo, aunque sea por par de minutos. Sí, cantaron la gozadera el fin de semana pasado, gente de zona con Jacob Forever y Leniel. O sea, entonces estaban los jefes para el lado de acá y los jefes para el lado de acá. O sea, estaba increíblemente Alexander y Jacob protagonizando un momento glorioso de la música urbana cubana. De la música cubana, ¿eh? No sé lo que se oye. De la música cubana. Sí. Mira, ustedes saben cuando tú encuentras un socio que tú le descargas de nada, ¿qué tú haces? El mío va a ser regular, yo seré. Pero a todo un tipo que tienes que descargarle porque es obligado, ¿qué tú haces? Yo no estoy informando nada, pero yo sí veo liqueo todavía entre esos muchachos porque a Alexander no le da ni un like a Jacob. Me llega los cables de buena tienda, ni un like. Jacob le comenta y él ni le responde. Sin embargo, a veces me parece que bajo presión o bajo algún tipo de detalle a probar o a cualquier maniobra promocionante a la que meta Alexander subió a Jacob con la gozadera y cantaron en la gozadera junto. Pero que me disculpa Alexander y me disculpa a Jacob, pero ahí todavía hay un likeo. Yo no estoy en realidad o nada, pero ahí. Yo le prometí que iba a ser lo más real que posible en este canal porque tú te lo mereces. Ahí le quiero todavía. Oye, oye, sí, la voz baja, no se siente. Ahí le quiero y feo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para no crear más disturbios y focos negativos. Pero, ya le quiero. Como que era, felicidades para todo porque fuera un momento muy bonito el público se lo gozó, el público estuvo sabroso ahí. ¿Entiendes? Y se puso la gozadera, Miami me lo confirmo. Jacob, por supuesto, intentó la nota de Marantone porque Alexander inteligentemente en la parte más fula porque Alexander le llega a Candela. Saben que el tema viene. Vamos a Guatemala en la Carta de Espera Nicaragua en Cali yo se acuela yo vengo desde Cuba. No, 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 esa parte no es. En la parte que dice ¡Rapeta de los latinos! Esa raya que para no te dice pone ya, que para no te dice aquí estoy yo. Que ni erra, ni nadie, ni erra, ni nadie le llegue ahí. Hay que educar por lo menos a la lisa para callar para que me da ese ese grito. Alexander se lo da y hijo. Toma. Está loco. Y hijo ahí ¡Latino! Se nos muere, se nos muere y hijo. Gracias a Dios. Se llama Capítulo y no hizo esa parte. Alegó el micrófono, hizo la mímica, la misma que hizo con el saludo de Alexander y tan mantivo. Bien, el día me dice ya, soy yo con la autojodería, no me luchas, no me luchas conmigo que por eso no son los problemas que no andamos transformando con ustedes que todavía y no, pero no me convence ese abrazo ni ese micrófono nada, no me convence nada. Ustedes me dicen si yo estoy errado o soy un loco, pero a mí no me convence nada. Seguimos, 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 seguimos. ¿Eh? Seguimos. ¿De pie? Seguimos. Oye, oye, tú no estás suscrito al canal y llevas tú ya como tres meses mirando como estoy partiendo la liga, como estamos partiendo la liga tú y yo, pero ya me hago tú, no te has suscrito al canal, suscríbete, gratuito de la novela, vamos allá, suscríbete, ya, la campanita, ting, gratuito de la liga. Bueno, ha sido un poquito más abajo, voy con el reparto, te quiero ahora mismo invitar a ti que te gusta el reparto, a ti, yo sé que a ti, tú sé que tú eres de un reparto, aquí, mi tía, que hay en lo que te gusta, bueno, hay un repartero que ahora mismo está con un sonido bastante peculiar porque está rapeando, al final encontramos un repartero que está rapeando un barón de reparto y nada más y nada menos que Seventín, sí, Seventín está rapeando un barón de reparto, Seventín es un exponente del reparto que es oriental, sí, nació por allá por el, es oriental, el tipo es oriental y bueno, tenemos un repartero con formación musical, académicamente hablando, sí, el tipo tiene surfeo, el tipo tiene percusión avanzada, el tipo tiene piano, aunque sea básico y el tipo increíblemente es un tipo egresado de la vocacional, pero bueno, lleva la vano de usar el reparto y se mete ahí y está reparteando, pero te invito al canal de Seventín que tiene un tema que se llama Duraco, Seventín, Seventín como se pone y así como lo oye, Seventín, pero en vez de la I con dos, Seventín, te va a ir Seventín y pone Duraco y me dice qué tal ese trabajo, un trabajo bastante fino porque es un reparto pero el tipo está como que rapeando, no, está bien, está bien, se llama Duraco, Duraco, busca eso, busca eso y después me dice a ti que te gusta el reparto, si no te gusta el reparto, no lo busques, pero yo sé que te gusta, búscalo, Seventín, 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 o sea, S, E, V, E, N, T, E, E, N, el tema se llama Duraco, busca eso y me vas a decir que habla con un tipo que tiene una formación, una sabrosura y creo que vale la pena apoyarlo, así que búscalo. Ahora me voy ya, voy a cerrar con una cosa que me tiene medio trastornado, tú sabes que las redes sociales se paralizaron a partir del viernes y el sábado tuvo ya su colapso final cuando se le hicieron entrevistas a dos de los en sí más fuertes que hemos tenido en el momento a nivel de reggaetón, el insurreto y el micha en ese mismo orden jerárquico. ¿Qué te digo? El creador estaba loco porque le hicieron entrevistas porque estaba ahí en la dirección del insurreto oye, pregunta, 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 pero no podía porque estaba ahí con el insurreto pero bueno, se fue entonces con Adrián Fernández y se votó ahí, se votó pero votado, 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 que le iba a micha prácticamente a temer mal que se iba a morir. Todo el mundo dirá, pero ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, antes que todo, yo no apoyo ese tipo de dirijar a nivel de redes porque simplemente imagínate a dónde vamos a ir a parar. pero bueno, yo pues comprendí que el gladiador tiene todavía una espinita clavada muy fuerte en su corazón porque sabemos que el micha en un momento determinado lo insultó de forma bien agravante que bueno, que hasta levantó la madre, todo el mundo lo sabe, ese video tiene casi un millón de views porque a la gente son malas le gusta ver la calamidad y bueno, el gladiador ahora aprovechó que la situación estaba bien caliente y se desahogó por tanto tiempo que estuvo callado y bueno, no sé qué va a ser el día que micha lo vea por ahí o se vean juntos, no sé, a lo mejor se dan la mano porque la música no es loca pero bueno, de momento la cosa está bien tensa entre el gladiador y el micha porque el gladiador simplemente arremetió contra el micha de forma frontal en una direta que una entrevista con Adrián ¿no? un espacio arremetió pero de forma frontal pero feo, 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 arremetió Adrián es en YouTube cubano arremetió pero frontal, 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 dijo de todo y dijo una cosa que yo imagino que por eso es el detonante de todo lo que él dijo ¿no? es que simplemente todo viene a partir de que Ardo le dice a todo el género entero lo insulta de una forma bien marcada insulta a gente entero y sin embargo solamente tenemos un post del insurrecto que se hizo por mediación mía un post de O.M.I.L. que al final salió pidiendo como que disculpas tenemos ya de forma tardía pero lo hizo un post de ojito diciendo que si no dicen con quien es voy a evitar regado y quien más salió y ya pero bueno el gladiador dice que cuando él insinuó que no dijo nada al Misha el Misha le dijo de todo y entonces porque Misha dice que porque Misha no se faja con Ardo y entonces hay una cosa que pasó este fin de semana que se entrevistó tanto al Misha como a Insurrecto que son los dos exponentes que bueno que se la dan de raperos que son los primeros número uno y realmente es así pero ambos descartaron descartaron la posibilidad de hacer una tiradera a Ardo ahora yo pregunto que es lo que tiene Ardo en sus letras o que es lo que tiene Ardo en su imagen que es lo que está pasando con Ardo que simplemente hay un género entero que está reservado como si le tuviera miedo a Ardo sabemos que Ardo es un exponente bien temido a nivel internacional el tipo es un salvaje pero eso no quita que sea un mortal y también pueda fallar cuál es el miedo que se le tiene a Ardo te digo más que si yo tuviera un micrófono ahí yo me molesté aunque sea ocho barras porque me indigna ve cómo queremos matar entre nosotros y cuando viene un rapero del lado allá sí porque digo del lado allá porque ellos nunca se van a mangrar con el reggaetón para ellos el reggaetón no es nada ¿entiendes? entonces yo digo bueno entonces que es lo que viene Ardo en la lírica que es lo que va a hacer si tiene el cuchillo en la boca se lo va a soltar por la lengua no sé qué pasa que nadie le quiere tirar a Ardo ¿sí? de que frontean yo creo que lo único que le puede tirar a Ardo es chocolate que es un loco y para acabarte de rematar es amigo de Ardo yo estoy necesitando que le tiren a Ardo sino simplemente en un momento determinado el hombre usó improperios graves en contra de todo un género y nadie nadie se paró a hacerle ocho barras con un buen rapero al menos lo que se le dan de rapero ninguno a mí que nadie me dan cuenta nadie ninguno se pararon y porque que nadie me dan cuenta porque Ardo es un tipo internacional que está más pegado que todos los reggaetoneros donde canta Ardo no canta ningún reggaetonero así que nadie me diga que están arriba que están abajo que no puedo que están locos no, no, no si es por pauta Ardo tiene la pauta más grande del mundo porque el que le tire se va internacional ya no dejaron pasar una oportunidad única que dice internacional sin invertir un medio porque Ardo donde se escucha Ardo no se escucha ninguno de los reggaetoneros ninguno de que le ponen mil dólares de que le ponen 500 de que le ponen un millón ninguno se escucha lugares que no hay todavía el reggaetonero no ha llegado y ellos están ahí o sea que se ha perdido una buena oportunidad de aparte de medirse fuerza de trabajo con una gente real que es realmente un tipo que te ha escapado internacionalizarse porque eso va a dar negocio como ya sea yo resulto a que no sigan así en las redes desbocados así porque eso no puede que termine mal o sea mi hermano dale suave un consejo que te oigo ya te desahogaste deja eso ahí y tú sabes siguen lo tuyo siguen con tu música siguen improvisando el brazo muy bien porque ya te desahogaste pero tú sabes cómo es una cosa que canción lleva una reacción así que simplemente seguimos activos como carro deportivo y yo creo que lo único que le puede tirar a Ardo es chocolate no es porque tenga calidad sino porque es así no entiende con nadie le zumba a malanga pero bueno como es un amigo ese si no va a hacer nada pero yo quisiera saber dónde están los grandes en sí del reggaetón cubano cuando demitieron semejante atropello y nadie hizo nada yo me voy te dejo tranquilo quiero desearte un feliz martes un feliz martes gózatelo que se está acercando ya el fin de semana se acaba junio y llega el verano y te prometo que te voy a hacer videos más sabrosos todavía un abrazo mi saludo y mi respeto y ya tú sabes la cita es este viernes allí en el club cubano en Elizabeth New Jersey con el New Real no sé qué tiene que esta rata hay corona formato de sonde corona tú eres hija y a dónde corona mami tú la tienes corona corona hay corona formato de sonde corona tú eres hija y a dónde corona mami tú la tienes corona corona